Domingo, primer rayo, llama cristal con radiación azul, poder, protección, voluntad de Dios. Amada poderosa presencia, te amo y te adoro. Te invoco para que flamees la llama azul y cristal a través de mí. Y te encargues de que la voluntad de Dios se manifieste en todo lo que yo haga este día. Ahora me hago consciente de que, dentro de mi propio corazón, está el plan divino de Dios para mí, y también el modo y medios para traerlo a la manifestación externa. Ahora entro al silencio y escucho, y sé lo perfecto que hay que hacer. Mientras mantengo mi atención sobre el plan divino, lo traigo a la manifestación. Hayam, la fe, en el poder total de Dios, para dirigirme, protegerme, iluminarme, sanarme, suministrarme, sostenerme y hacer cualquier cosa que yo necesite que se haga. Amado Maestro Ascendido Elmoria, Mide bien la visión que viene a ti desde toda vida. Aquello que eleva, que unifica, que libera, aquello que vuelve la conciencia de nuevo hacia Dios, es bueno. Eso es la voluntad de Dios. Amado Maestro Ascendido Elmoria, Te amo, te bendigo, y te agradezco tu servicio a mí y a toda la humanidad. Envuélveme ahora en la llama azul de tu amor y hazme sentir tu fuerza y poder para recibir las ideas de Dios y para llevarlas a la manifestación externa para bendición de mi prójimo. Ayúdame a decirle a mi amada presencia de Dios, no mi voluntad, sino la tuya sea hecha. Ayúdame a sentir y a comprender tu obediencia iluminada a esa voluntad. Tu humildad espiritual ante el amor de Dios y tu respeto por Dios y sus representantes y por la presencia de Dios dentro de cada corazón humano. El gran Arcángel Miguel, Arcángel de la protección y defensor de la fe, dice A través de la luz de mi corazón y de tu corazón, creamos ahora para ti, a través de este mundo de apariencias físicas, un sendero de amor, paz, consuelo, opulencia y bienestar físico, mental, emocional y espiritual. ¿Sentirás la luz de tu corazón creando este sendero ante ti cuando dejes tu habitación cada mañana y caminarás al modo de los ángeles? Amado Arcángel Miguel, te amo, te bendigo y te doy gracias por tu poderoso servicio a mí, a toda la humanidad y a nuestra tierra durante tanto tiempo. Envía a tus ángeles de la protección para que me envuelvan a mí, a mi familia y a toda persona constructiva sobre la tierra. Corta y libéranos de los pensamientos y sentimientos que no se ajustan al concepto inmaculado de Dios para nosotros. Te damos gracias. El gran Elohim Hércules ¿Estás satisfecho con lo que eres? ¿Con lo que manifiestas hoy? ¿Estás contento con medio pan? ¿Cuándo podrías tener uno completo? ¿Estás satisfecho de vivir en limitaciones y en cuerpos decadentes? ¿Es lo que tú deseas lo que manifiestas? Oh, amados estudiantes de la luz sobre vuestra frente flamea la llama de Hércules Recuérdalo cada mañana y reconócelo antes de proceder a las actividades del mundo externo Y desea convertirte en aquello que Dios pretende Recordando a Hércules mientras avanzas Por favor, por favor, no aceptes que solo necesitas ejercitar la voluntad dentro de ti Para producir todo lo que necesitas Amado Hércules Te amo, te bendigo Y te agradezco por tu gran servicio a la tierra y a todo lo que en ella hay Carga cada uno de mis cuerpos Físico, etérico, mental y emocional Con la fuerza de Hércules Y el poder de tu amor Que me da protección invencible en todo momento Amada presencia, ayam En el nombre de Hércules Deseo ser libre en Dios En mi mente, sentimientos, cuerpo, finanzas, mundo y asuntos Deseo ser la maestría de Dios Deseo ser Dios encarnado Deseo ser libre en Dios 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 ¡Gracias por ver el video!